Bienvenido seas amigo consumidor a este tu espacio consume global. Yo soy Mari Ruiz y en esta ocasión te traje al evento de Motorola y tú me vas a preguntar el por qué. Pues bien, hoy presentaron su más novedoso dispositivo, Motorola One Macro, el cual es capaz de grabar a 2 centímetros de distancia, al igual que también otros dispositivos. Si tú quieres conocer qué dispositivos también se presentaron, como por ejemplo el Moto G8 Play, entre otros, pues bien, yo te invito a que te pongas súper cómodo y te quedes conmigo para que vivamos juntos la experiencia de este evento de Motorola. Así que, ¡acompáñame! Primero que nada, vámonos pasito por pasito firme, ya que primero te voy a hablar del Moto G8 Plus, que es el primer dispositivo de la familia en ofrecer sistema de triple cámara. Integra algunas de las innovaciones de cámara más destacadas de Motorola, incluido un sensor de cámara principal de 48 megapíxeles con NecVision y tecnología Quad Pixel inteligente, que cuadriplica la sensibilidad a la luz en entornos poco iluminados, para garantizar que cada foto se vea perfectamente nítida y con colores bien definidos. El dispositivo también incorpora la exclusiva cámara acción de ángulo ultra amplio de 117 grados para grabar videos en forma horizontal, aun mientras sostengas el teléfono cómodamente en posición vertical. Además que posee un sensor de profundidad de 5 megapíxeles que permite sacar fotos profesionales con efecto bokeh. Esto quiere decir que en la parte de atrás te va a hacer un difuminado, ¿ok? Además suma nuevas funciones principales de modo retrato que usan inteligencia artificial para agregar efectos de iluminación al rostro de la persona. Y para selfies cuenta con una cámara frontal de 25 megapíxeles, para que obtengas imágenes más luminosas y coloridas. Pero para una experiencia aún más inmersiva, el Moto G8 Plus cuenta con pantalla más visión Full HD Plus de 6.3 pulgadas, con un formato de 19.9, la pantalla prácticamente sin bordes. Es ideal para que disfrutes de tus películas y programas favoritos. Y déjame decirte que también lleva el sonido increíblemente envolvente del sistema de doble altavoz estéreo, sintonizado por Dolby Atmos, que duplica la potencia de sonido con graves de hasta 50% más fuertes. Ahora vamos a hablar de la batería, ya que la batería que incorpora es de 4000 mAh y ofrece hasta 40 horas de autonomía y gracias a la tecnología Turbo Power del Moto G8 Plus, podrás recargar la batería rápidamente obteniendo hasta 8 horas de pura potencia en apenas 15 minutos de carga, para que la diversión nunca se corte. Pero como era de esperarse, el Moto G8 Plus viene equipado con Moto Experiencias y el sistema Android 9.0 Pie puro de Motorola y los colores en los que vas a poderlo encontrar va a ser en rubí y en azul nocturno, a un precio de $6,499 pesos. Quiero recalcar que son $6,499 pesos mexicanos. Ahora vámonos rápidamente a hablar de su hermano menor, el Moto G8 Play, ya que este dispositivo te ofrece un sistema de triple cámara con un potente sensor principal de 13 megapíxeles y sensor de profundidad de 2 megapíxeles y lente dedicado a un ángulo ultra amplio de 117 grados, hasta 4 veces más de capacidad de captura de escena por cuadro. Además que las funciones y características de la inteligencia artificial te ofrecen una experiencia de captura de imágenes sin precedentes. Vamos a hablar de la pantalla, ya que nos ofrece una Max Vision de 6.2 pulgadas y el altavoz de puerto inferior de Moto G8 Play brinda una experiencia en entretenimiento sensacional, aún en movimiento. Ahora sí, vamos a hablar de la batería, ya que nos ofrece una de 4000 mAh de larga duración, el cual el dispositivo te va a ofrecer hasta dos días de autonomía para que puedas disfrutar del contenido en línea que más te guste, mientras te trasladas de un lado a otro. Y eso sí, no te vas a tener que preocupar ya que no lo vas a tener que poner a cargar nuevamente. Por otro lado, Motorola nos ha garantizado que el rendimiento de este smartphone es mucho más rápido, hasta 30% más que el Moto G7 Play. Además que las Moto Experiencias y el sistema Android 9.0 Pie, sin aplicaciones ni software necesarios, te permitirá disfrutar de la mejor experiencia que hayas imaginado. Eso sí, cabe mencionar que este dispositivo también viene con desbloqueo por reconocimiento facial y lector de huellas digitales, y lo vas a poder encontrar en dos colores. Uno que es el frambuesa y otro que es en gris obsidiana, a un precio de $4,499 pesos. Ahora te voy a hablar del gama de entrada que ha presentado Motorola, y sí, se trata de Moto E6 Play, el cual te permite acceder rápidamente a tus funciones y características favoritas gracias a un lector de huella digital ubicado en la parte de atrás del teléfono. También incluye tecnología de desbloqueo por reconocimiento facial. Y este dispositivo te ofrece 32 GB de memoria interna, más la opción de agregar 256 GB con tarjeta micro SD. Pero respecto a su cámara y su batería, pues bien, te cuento que tenemos una cámara de 13 megapíxeles y una batería de 3000 mAh. Por otro lado, la pantalla que nos ofrece es una Max Vision HD Plus de 5.5 pulgadas. Por parte de la pantalla, pues bien, nos ofrece una Max Vision HD Plus de 5.5 pulgadas. Y respecto a los colores en lo que los vas a poder encontrar, es el azul y el negro. Pero respecto al precio, pues bien, te digo que este dispositivo aún no tiene precio de salida ya que Motorola todavía lo tiene en el anonimato porque en el evento no nos dijeron absolutamente nada del precio. Ahora te voy a hablar de un dispositivo del cual habían estado rondando muchas fotografías por redes sociales, muchísimas filtraciones. Y estoy segura que tú como admirador de Motorola, seguramente tenías muchas ganas de conocer. Y sí, amigo consumidor, te estoy hablando de Motorola One Macro. Y estoy segura que ya has de saber de qué se trata este dispositivo, ¿verdad? Pues sí, así como su nombre lo dice, es para sacar fotografías macro. Pues bien, te voy a contar rápidamente los detalles y las características. Ya que este dispositivo viene con una pantalla de 6.2 pulgadas HD Plus y con un procesador MediaTek Helio P70. Y la memoria que nos integra son 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Por otra parte, tenemos tres cámaras triples en la parte trasera. Una que es de 13 megapíxeles, la segunda que es de 2 megapíxeles, que es para la profundidad de campo. Y la tercera, y súper importante, es la de 2 megapíxeles, que es la que saca las fotos macro. Por parte de la cámara frontal, pues bien, contamos con una que es de 8 megapíxeles. Eso sí, debo de aclararte que yo ya estuve haciendo un poquito de pruebas ahí en el evento con la cámara macro y la fotografía macro. Y déjame decirte que se ven bastante prometedoras, se ven bastante bien. Eso sí, hay que aclarar que a 2 centímetros de distancia vas a poder sacar la foto que tú quieras, ya sea un detalle de un billete, de una moneda, de cualquier cosa pequeña, vas a poderle sacar el detalle, porque su lente está dedicado especialmente para eso. Ahora sí, vamos a hablar del sistema operativo, ya que nos integra Android 9.0 Pie y la batería que nos viene a incorporar Motorola es una de 4000 mAh y tenemos sensor de huella digital y también contamos con desbloqueo facial para la seguridad. Y los colores disponibles de este dispositivo son en color azul metálico y también en violeta metálico, que debo de decirte que se ven muy, muy, muy bien esos colores. En lo personal me han agradado muchísimo. Ahora sí, vámonos con los tamborazos, porque viene a México con un precio de $5,499 pesos. Por si no escuchaste bien o tenías herilla en las orejas, pues bien te repito, que viene con un precio de $5,499 pesos. Hemos llegado al final de este video, que espero que haya sido de te agrado. Y si así fue, ya sabes, apóyame con un super like, que te lo voy a agradecer demasiado. Por otra parte, también te invito a que me escribas en la caja de comentarios y me dejes tu opinión, porque para mí es súper, pero súper importante. Una vez dicho esto, pues bien, me despido. Yo soy Margarita y te deseo, como siempre, lo mejor de todo, todo este mundo. Y recuerda, consume, pero consume global. ¡Suscríbete al canal!